Tenemos un nuevo sorteo que es un viaje a Buenos Aires para cuatro miembros de la familia para la inauguración de la Copa América 2020, serán por compras acumulables a 80 mil pesos. ¿Qué quiere decir acumulables? Todos nuestros sorteos son con compras acumulables. Que yo puedo acumular varias facturas del centro comercial, del cine, de los juegos, de los niños, de los almacenes, heladerías, bares, restaurantes, supermercados, de todos los almacenes que están en el mall comercial y los presento en el punto de información. Lo que hace el sistema es que suma todas las facturas, 5 mil, 20, 40 mil, 200 mil, y él a partir de 80 mil entrega una boleta. Si llegaba el caso, por lo menos yo vine hoy, vine aquí a un evento al auditorio del centro comercial, me comí un helado, compré una camiseta y eso me suma, por ejemplo, 70 mil. Yo esa factura la presento en el punto de información y se me acumula para que la próxima, cuando yo traiga otra factura, cuando sume ya los 80 mil, me va a generar la boleta, el sistema y así puedo participar. Entonces ese es el gran sorteo, la campaña se llama Los buenos sueños se cumplen en el puente, porque es un viaje a Buenos Aires para hasta 4 miembros de la familia. Si es una familia menor, pues se acomoda el viaje, si es una familia que no tiene hijos, pues va la pareja, el matrimonio. Y entonces la idea es que puedan asistir. El sorteo será un mes antes, será el 16 de mayo, será el sorteo, para que la persona pueda organizarse, acomodar su viaje y arrancar y empacar maletas.